qué tal amiguetes del vapor toca revisión revisión de rda y que tenemos por aquí pues el c4 de asmodus un rda single coil muy pensado para bf y lo de siempre cabecera en de cerca y os cuento qué me parece el chiquitín hasta ahora un momento un momento que no se me ha olvidado aguantar al final del vídeo y bueno pues os contaré las bases del concurso de los 500 suscriptores así que ahora sí cabecera en de cerca y seguimos con el vídeo hasta ahora bien amiguetes pues aquí tenemos el c4 de asmodus vamos a verlo muy rápido es una realidad no tiene más historia parte inferior pin bf grabados etcétera en el lateral tenemos dos entraditas de aire que ahora las veremos y bueno un drip de resina bastante chulo la campana es en aluminio vamos a roscarlo y bueno ya vemos las entradas de aire tope al principio tope al final punteadas que ahora se lleva mucho y la verdad es que está funcionando muy bien y si lo abrimos vemos el deck un deck con al estilo del wasp un deck que tiene los postes a los laterales de las entradas de aire y muy sencillito de montar ya lo veis un poquito por encima en la parte alta de las entradas de aire y sin más misterio como veis aquí tenéis una muesca para apoyar el molde con el que está hecha la resistencia para ajustarlo a la altura adecuada ahí vemos que tiene el pin bf y nada más si es que es un RDA no tiene misterio le vamos a montar algodón y lo empapamos bien le damos zurrita de la buena un detalle muy bueno es que el poste antes de nada está metido hacia adentro con lo cual es más fácil meter el alicatillo y cortar lo más a ras posible para que no se haga corto con la campana no tiene no tiene más tornillos allen etcétera etcétera pues un poquito como siempre piscina bañada en oro y vamos a montar el algodón y lo probamos bien amiguetes pues lo dicho le montamos la cap le damos un poquito de zurrita y os cuento que me parece este pequeñín bien amiguetes pues vamos a hablar de este c4 es un cacharrete que la verdad me ha sorprendido bastante vamos a hablar de lo de siempre lo primero vapor sabor y golpe es decir que sabor bueno en sabor me ha gustado mucho vale en sabor me ha gustado bastante en vapor ya habéis visto que no va nada mal sí que es verdad que estoy metiendo bastante zurrela estoy a unos 55 vatios una 0.30 pero bueno es un acto que permite darle un poquito de candela al cacharrete y en golpes en lo que se me queda quizás un pelín más descolgado eso no significa que tenga un golpe de mierda es que tiene un golpe un poquito más bajo de lo normal pero ya está eso se suple a la hora de hacerte tu líquido le subes una gotita alánico y pista arreglado si realmente lo que buscas es un sabor bastante decentito bastante correctito es lo de siempre de momento en single coil no ha habido nada que haya desbancado al de pro mini a día de hoy habrá algo que lo consiga a ya veremos pero de momento a día de hoy para mí el rey sigue siendo el de pro mini he hecho este inciso pues ya os he dicho un buen sabor un vapor bastante abundante y un golpe que sin ser malo no es lo que más destaca del cacharro aparte de este rendimiento pues acabados una campana de aluminio anodizado un buen drip de resina bastante chulo un deck un deck bastante bastante fácil de montar muy al estilo guas nano pero con mejores postes y demás y un detallito que bueno ya os conté ya lo tenía el recurve y ya lo están metiendo más altos cosa que es de agradecer que es que tenga tope al principio y al final del recorrido de la entrada de aire y con eso conseguimos que si tenemos que aflojar el atomizador y está un poquito duro pues no tenemos que quitar la campana quemarnos los dedos y liar la de dios dicho esto es una rda no tiene mucho misterio así que si os ha gustado ya sabéis darle like suscríbete activa la campanita dudas sugerencias a los comentarios un fuerte abrazo felices nuevas rabas adiós bien pues las bases para el concurso son las siguientes y es muy sencillo estar suscrito al canal tener la suscripción visible para que yo pueda verlo en caso de que seas ganador y ser residente en españa lo siento mucho sé que tengo bastantes suscriptores de fuera pero a día de hoy como ya he dicho estoy pelado y por último poner un solo comentario de cuál es el próximo cacharrete que queréis al que le eche un vistazo o cualquier temática a la que queráis que que comente en el canal y ya está el concurso la resolución la publicaré el día 20 de octubre con lo cual bueno pues para que a mí me dé tiempo a grabar y tal puesto que a mí no me da la vida el concurso estará activo el sorteo mejor dicho hasta el día 18 el día 18 a las 12 de la noche hora española se cerrará haré la resolución la grabaré evidentemente y la subiré el día 20 junto con el vídeo o revisión que corresponda y ahora sí un fuerte abrazo y felices nubarradas adiós